La Municipalidad Distrital de El Tambo, comprometidos con el deporte, el arte y la cultura, inicia el programa de Vacaciones Divertidas El Tambo 2017. Talleres de mini fútbol, mini voleibol, voleibol, básquetbol, handball, ajedrez, tenis de mesa, muay thai, taikondó, baile moderno, marinera, teatro, clown, manualidades, creatividad, oratoria y liderazgo, dibujo y pintura. Fecha de inicio, nueve de enero del dos mil diecisiete, finaliza dieciocho de febrero del dos mil diecisiete. Informes e inscripciones, Casa de la Cultura de El Tambo, Girón Parra del Riego, seiscientos treinta y dos. Recuerda, por dos talleres, uno es gratis. Aldrin Zárate, alcalde, sirviendo al pueblo de todo corazón.